Les voy a compartir unas imágenes de equitación en el Palacio de Versalles. Se me había olvidado subirlas. La verdad fue súper emocionante estar en el Palacio de Versalles y adecuaron este espacio para la equitación. Los boletos estaban en 600 euros y más. El Palacio de Versalles es uno de mis lugares favoritos. Me encanta ese lugar. Está majestuoso y sobre todo los jardines. Por la emoción del viaje subí videos y subí videos y eso se me había pasado y creo que vale mucho la pena porque estaba ahí un mexicano que no tuvo la suerte de poder estar entre los finalistas pero fue muy emocionante. Les dejo las imágenes y espero y disfruten. La verdad estuvo muy padre y me encantó. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.